Solo me encuentro cabilando aquel momento De fiesta estaba a su pueblo la tarde que te encontré Tu corazón conreda de la emoción Al oír esta canción que para ti dediqué Tantos años han pasado y agerdí Y olvidarla yo no lo sé por qué Serán tus besos, tus caricias, vida a mí Tus ojos negros que al verlos me enamoré Yo sentía que me moría la tarde que ya se fue Por el alma hecha pedazos, por el camino lloré Pensando si volvería a verte de nuevo mujer No he vuelto a saber de ti, de que yo me marcé Y de que sufro por ella, compadre, si tú la ves No maltrate a sus paisanos si naciste no lo puedes Música Tanto dolor que llora mi corazón De ver que mi llanerita nunca más vas a volver Con el tiempo me domina el sentimiento No callará mi lamento hasta que te vuelva a ver Tanto te quiero que voy a seguir tus pasos Y si fracaso la culpa es tuya mujer Estoy muy triste con el alma hecha pedazos Mi sufrimiento tú no quieres entender Y nunca me porté mal amor, no dime por qué Te quiero con el alma y por siempre te querré En compasión vida mía no sea tan mala mujer No he vuelto a saber de ti, de que yo me marché Pero me voy a buscarte y si no te encontraré Solito por ese llano buscándote moriré Música Música Música